Me da pena seguirte los pasos Por segunda vez Me da pena pedirte de nuevo Que tu amor me des Estoy triste, llorando el capricho De haberte dejado Que es mi sueño Estar a tu lado Por segunda vez Y me dieron ganas De mandarte rosas Y me dieron ganas De contarte mis cosas Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y todo eso Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y todo eso No sabes Cuantas ganas tengo de estar contigo De besarte De volver a tenerte Otra vez Junto a mi Para decirte que te amo Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y todo eso Y me dieron ganas Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y todo eso Y me dieron ganas De mandarte rosas Y me dieron ganas 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 Gracias.